Oiga, ahora que pasamos ya la temporada navideña, los arbolitos naturales pueden tener otro destino más allá del relleno sanitario. Aquí se lo presentamos. Cumplieron con la misión de adornar los hogares durante las fiestas decembrinas, pero su función no termina ahí. Ahora hacen felices a estos elefantes. Durante esta temporada, los árboles de Navidad se convierten en el manjar favorito de estos paquidermos. Les gustan mucho, son olores nuevos, sabores nuevos, juegan mucho con ellos. Entonces, como son por temporada, ellos los disfrutan aún más. Los árboles son seleccionados para evitar que lleven restos de esferas o adornos. Además, son limpiados y cortados para que los elefantes puedan disfrutar de ellos. Ellos los mastican, si alcanzas a ver, lo están masticando. Entonces, es el desgaste totalmente natural que ellos deben tener para que les ayude. Una vez que estos animales se comen el follaje, las ramas y los troncos son usados para proteger los árboles en los que algunos animales se rascan o tallan sus cuernos. De esta forma, se evita que dañen a estos seres vivos. Y también con las ramas, más o menos de buen tamaño, hacemos terrazas que son construcciones que hacemos en el suelo, precisamente para evitar la erosión. Estas terrazas las hacemos principalmente en lugares con muchas pendientes y que cuando vienen las lluvias se llevan todo el suelo. Bueno, lo que hacemos son estas construcciones que en otros lugares les llaman taluds hechos con roca. Aquí los hacemos con este tipo de materiales. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joaly González, Azteca Noticias.